¡El fuerte Omega! 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 ¡Estamos llenos! ¡Otro latigazo! ¡Déjalo ahí, sonido, por Dios! ¡Como le llamo! ¡Lovera! ¡En mi bola! ¡Dame la luz! ¡Échale palco! ¡Dame la luz! ¡Como dice Fonsi, vamos a darle despacito! ¡Para que te suelte! ¡Como a poquito! ¡Volver pa' vacilar, no hay que salir a Santo Domingo! ¡Para que te suelte! ¡Como a poquito! ¡Volver pa' vacilar, no hay que salir a Santo Domingo! ¡No hay muerta! ¡Próximamente! ¡Juntos parrucos! ¡Juntos parrucos! ¡Perú! ¡Juntos parrucos! ¡Juntos parrucos! ¡Juntos parrucos! Creo que pronto al final, pero ya era demasiado tarde Que era tarde, allá adentro empecé a valorar lo que afuera de prefiero No descanso, ya perdí la paz y se rompió mi fe Lágrimas ya no tengo por qué, de llorar me sé qué Nunca pude ver las cosas importantes que tenía, que tenía Mis hijos y una mujer que con mucho o sin nada me quería, me quería Una madre que por mí sin pensarlo sacrificó su vida, su vida Y yo un egoísta no pensé en el daño que le hacía, me la vivía Toqué fondo al final, pero ya era demasiado tarde Que era tarde, allá adentro empecé a valorar lo que afuera de prefiero No descanso, ya perdí la paz y se rompió mi fe Lágrimas ya no tengo por qué, de llorar me sé qué Vamos a aprender, vamos a aprender Llegale al sistema Seguimos caminando Por el sendero del egoísta Lo verá Santiago Y yo de pronto al final, pero ya era demasiado tarde Allá adentro empecé a valorar lo que afuera de prefiero No descanso, ya perdí la paz y se rompió mi fe Lágrimas ya no tengo por qué, de llorar me sé qué A lo adentro empecé a valorar lo que afuera de prefiero Y yo de lloría Estamos oyendo Otro latigazo de El dulce El peor Próximamente El que pueda lo dijo No una canción, no El que pueda el álbum Déjalo No verá Muy bien Hoy te busco como el mar Busca siempre las arenas Ya no pienso nada de amor Solo puedo hablar de pena Solamente pienso en ti Justamente cuando sé Que me has abandonado Y jamás piensas volver Te doy mi corazón Hecho pedazos A punto de morir Por un flechazo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me prometiste tanto que después no sé Si yo te di poquito amor Si te he besado sin calor Si no soy hombre para ti Si todo fue un bendito sueño O un delirio tan pequeño Que debe morir así El que voy El que voy El que voy El que pasó No andamos mediendo con nadie Trabajen mis hijos Santiago Jerez Santiago Jerez Santiago Jerez ¡Y jorda! ¡Y jorda! ¡Y jorda! ¡Y jorda! Y jorda! Dime si yo te di poquito amor Dime si es que no soy hombre para ti Dime si yo te di poquito amor Dime si es que no soy hombre para ti Dime si yo te di poquito amor Dime si es que no soy hombre para ti Dime si yo te di poquito amor Para los cachengos Lobera, Ciudad Corazón Y el pala produciendo Quiero que el tiempo y la verdad escriban La historia que Omega escribió Un talento que de la nada culmina Un ritmo que renanció Lo anclama el niño, lo extraña el joven Todo el que lo escuchó Fue su proeza, un canto en su huella Que al fuerte constituyó Con nuestra bandera, el cruzo frontera Su ritmo revolucionó Con nuestra bandera, el cruzo frontera Su ritmo revolucionó Hoy lo desprecia, justa incrimina el poder y la sugestión Esta es la causa que siempre culmina el humilde de corazón Yo no sé cómo es que existen personas en contra de una solución Es que no hay nobleza Si en su propia meta el caballo se desfocó Es que no hay nobleza Si en su propia meta el caballo se desfocó Lo verá Lo verá Lo verá Lo verá Hoy lo desprecia, justa incrimina el poder y la sugestión Hoy lo desprecia, justa incrimina el poder y la sugestión Esta es la causa Esta es la causa que siempre culmina el humilde de corazón Yo no sé cómo es que existen personas en contra de una solución Es que no hay nobleza Si en su propia meta el caballo se desfocó Es que no hay nobleza Es que no hay nobleza Si en su propia meta el caballo se desfocó Hoy lo desprecia, justa incrimina el poder y la sugestión Y en su propia meta el caballo se desfocó Lo verá Lo verá Aló aó Ola, Saobo Ola, Saobo Ola, Saobo Ola, Saobo Real, Real, Real Real, Real Sácalo del aire ya Voy a brindar con todos los haters Que se alegraron de mi caída Por todo eso que conspiraron Que a los medales cantaran vida Hoy me toca a mí celebrar Tiré mucha campaña pa' arriba Sigo de pie y no me quité Y por eso que ellos se pillan Voy a brindar por todos los haters Que se alegraron de mi caída Por todo eso que conspiraron Que a los medales cantaran vida Hoy me toca a mí celebrar Tiré mucha campaña pa' arriba Sigo de pie y no me quité Y por eso que ellos se pillan Voy a reír por el que se fue Y mostró su cara Lo que eran reales las buenas Pero nunca reales las malas Lo que no se dan lealtad Ellos no de poca palabra Y no se equivocó el refrán De las amigas estamos en el agua Agradecido de todos los míos De los que se quedaron O hasta el plato del lío Y esos pasos finos Que están por encima del dinero La fama y millones Pero ya coroné Estoy en la calle otra vez Empiezo a rodar Saca el teléfono Graba la movie Llega la lorta Y no recogen lo que deje Ya lo que dice Que el mamón da muerto Regresa Me si ya lo reviviré Ya coroné Estoy en la calle otra vez Empiezo a rodar Saca el teléfono Graba la movie Llega la lorta Y no recogen lo que deje Ya lo que dice Que el mamón da muerto Regresa Me si ya lo reviviré Si Están oyendo Otro latigazo De Están gustando la movie Lo verán las 30 Es real Vamos a la luz Santiago Sí El Perú Dónde lo vela Lo verán Es que bola Es real El Perú Él lo vea Sigualando Pones a loco DJ casi loco Ava su dirigencia Nosotras ya Nosotros tenemos catorce ya Ando en la Versace Colario veinticuatro V wäre de gente Que se pone en aire Cuando yo entró al barrio Ando en la Versace Colario veinticuatro Nosotras ya Ando en la Versace Colario veinticuatro Cuando yo entro al barrio Cuando yo entro al barrio ¿Dónde será? ¿Dónde será? El de hoy Real, real, real El culto No vea Real Real Es lo que hay ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Gracias!